Este es un relato testimonial que registra tres décadas de vida de Canal 22. Captar, capturar la realidad contemporánea de la sociedad. Destacando su rol en la cultura, historia y artes del país. Canal 22 para mí es una oportunidad de decirle a todos los que nos ven que la cultura nuestra es motivo de orgullo. Y su compromiso como medio público en la reflexión de la identidad y los cimientos de la sociedad. El buque insignia es el Canal 22. Reflexión en Movimiento. Estreno lunes 9 de septiembre, 22.30 horas.